Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a probar los finales de carrera que ya tenemos construidos pero los vamos a probar con la electrónica. Entonces fijaos, aquí tengo ya el final de carrera, listo, pues vamos a conectarlo. Este tiene un cable blanco que está en uno de los extremos y el cable negro en el centro, pues esto lo conectamos donde pone Xmin y el cable blanco estará conectado donde pone 1, el pin 1. Entonces lo voy a enchufar aquí y ahora hago un zoom a ver si lo podéis ver mejor. Estoy en una posición rara, no sé si se está viendo bien. ¿Veis? Ahí está. El cable blanco en el pin 1 y está conectado a donde pone Xmin. Bien, pues ahora enchufamos la fuente de alimentación, nos conectamos, abrimos el printer interface, el printer interface, nos conectamos y empezamos a mover el eje X. Si lo movemos en sentido positivo y le damos al final de carrera, no pasa nada, se sigue moviendo porque este fin de carrera solo nos va a detectar las posiciones cuando llegue a cero, cuando se mueve en el sentido negativo porque lo hemos conectado en el Xmin. Si ahora le damos que se mueva en sentido contrario, cuando apretamos el final de carrera, ahora se para y no se mueve más en ese sentido. Y le damos, ahora le doy al final de carrera y se para. Ahora vamos a probar el homing del eje X. Le damos al home del eje X, la casita, se empieza a mover, a mover, hasta que le damos al interruptor. ¿Veis? Y ahora aquí se para. Vamos a volverle a dar, hacemos un homing, empieza a ir hacia el homing hasta que el extrusor llega aquí y se para. Con lo cual ya tenemos funcionando perfectamente nuestro final de carrera y ya sabéis cómo manejarlo desde el software. Vamos a hacer ahora la última prueba con los tres motores y con los tres finales de carrera. Aquí he conectado el endstop, el final de carrera del eje X, del eje Y, del eje Z, junto con los motores eje X, eje Y y eje Z. Este va conectado al Xmin, este va conectado al Imin y este va conectado al Zmin. Aquí en la electrónica. Con el cable blanco apuntando hacia fuera de la placa. Bueno, pues lo mismo. Enchufamos la fuente, nos conectamos, cargamos el front interface y directamente vamos a probar haciendo homing de los ejes. Vamos a hacer homing del eje X. Se empieza a mover hasta que se aprieta al final de carrera. Vamos a hacer un homing del eje Y. Se empieza a mover hasta que se aprieta al final de carrera. Funciona perfectamente. Y ahora hacemos un home del eje Z hasta que apretamos el final de carrera. Fijaos, habéis visto que no se ha parado, sino que ha cambiado la dirección. Esto es por el firmware hacia una doble comprobación. Una vez que llega al final de carrera, luego vuelve a irse un poquito hacia arriba y luego vuelve a bajar. Pero como nosotros lo hemos dejado siempre apretado, pues simplemente ha ido para un lado y luego para otro. Esto lo veréis mejor cuando tengamos la impresora montada, veréis el efecto. Y ya la última prueba que hacemos es que le vamos a hacer un home global. Que esta es la operación que se realiza cada vez que va a comenzar una impresión nueva. Esto lo hace automáticamente él cuando le damos a imprimir una pieza, pero lo podemos hacer manualmente dándole aquí a la casita. Entonces le damos a la casita y empieza primero con un home del eje X. Cuando llega, hace un home del eje Y. Y cuando llega, hace un home del eje Z. Aquí ya sabría cuál es su posición 0, 0, 0 y luego ya se iría al centro para comenzar a imprimir la pieza que le hayamos indicado. Bien, pues ya lo tenemos todo listo para empezar a construir la parte mecánica. Ahora es cuando realmente va a empezar lo divertido.